El mayor golpe del mundo Y fue de mi madrecita el adiós de despedida Yo venía desde la escuela cuando lejos presentí En el rancho donde vivía lleno de gente encontré Y antes de que alguno hablase pronto yo me imaginé Que la causa era la muerte de la madre que se fue Yo seguí detrás del coche aquel tan negro cajón Al lado yo iba llorando la triste separación Y al llegar al campo santo fue terror mi gran dolor Taparon con tierra fría a la madre de mi amor De allí yo salí llorando por mano extraña llevado Y no pasaron dos meses me sentí abandonado Con la muerte de mi madre yo quedé desesperado Con nueve años apenas en este mundo malvado Tuve hambre tuve frío por este mundo perdido Cuando ella aún vivía me dijo hijo querido No has de robar ni matar ni herir sin ser herido Descansa en paz madrecita cumpliré lo prometido Tan solo queda en mi mente mi madrecita tu culto Recibas una oración de este hijo que es tu fruto Y desde mi gris niñez está tu recuerdo oculto Y desde entonces yo llevo a mi corazón de luto Y desde entonces yo llevo a mi corazón de luto Música CC por Antarctica Films Argentina